Voy a cantar mi guitarra A ver mi bebé, casi la noche pasaba De la ciudad de Asunción Para que ganadero, a la escondida y a la parcería de los ejércitos Un besado caruco, casi la barria A la aguanta más buena, se resería de América Para que ganadero, para que ganadero, para que ganadero La que no lo hace vecino, y acá me enseña Ayapur ¡Eso! Para que ganadero, para que ganadero, para que ganadero ¡Ah! 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 ¡Ah!